¿Qué es la belleza de los pies? Oigan, y en este espacio de Entre Emprendedoras hoy tenemos aquí a Guadalupe que nos va a hablar acerca de su emprendimiento. Hoy la verdad es que está muy nutrido de productos porque todo tiene que ver con la belleza pero de los pies, ¿cierto? Es correcto, aquí les vengo a presentar lo que es nuestro proyecto que nació hace cuatro años, todos nuestros productos son naturales, libre de crueldad animal, todos los productos son 100% naturales, nosotros los elaboramos 100% tapatíos. Excelente. Oye, Guadalupe, me gustaría que nos platicaras acerca de, me decías que hace cuatro años que comenzaste, pero ¿cómo fue que comenzaste? O sea, ¿cómo surge la idea de hacer productos que son específicamente para los pies? Esto va porque todo empieza por la pandemia, ahora sí que fue que no podíamos salir, no podíamos hacer nada, ya veníamos nosotros junto con mis hijas viendo un proyecto, lo empezamos a analizar más ahora que estábamos encerradas, y fuimos tomando algunos cursos, algunas capacitaciones, y nació nada más con un pequeño kit, que fue algo así, y ahorita ya tenemos a la venta más de 45 productos. Oye, ¿y cómo es que surge la idea de este nombre? Nace por la flor, shanat, significa flor en idioma náhuatl, o sea, nosotros lo que queremos es algo que sea muy mexicano, algo muy de nosotros, y nos gustó mucho el nombre de la flor, dijimos, ah, pues vamos mezclando lo que es la flor con nuestro idioma náhuatl. Oye, eso está muy interesante, ¿y cuál ha sido el mayor reto como emprendedora? Y a lo mejor llevas este camino recorrido con tu familia, pero en lo personal, ¿cuál ha sido el mayor reto con enfrentarte en el mundo del emprendimiento? Mi mayor reto es que toda la república nos conozca, ya estamos posicionados en ocho estados, nuestra meta es estar en toda la república, estamos abiertos a todos interesados que quieran distribuir nuestros productos, y más ahorita si alguien está interesado por promoción, mándenos un mensajito y que nos digan que nos vean aquí en el canal, y les vamos a otorgar, aparte de unos premios, vamos a darle la distribución más accesible. Perfecto. Oye, pero yo me refería en cuanto a, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Por ejemplo, no sé, que el producto la verdad no me funcionaba, o que intenté hacer estas, ¿cómo se llaman? Son bombas. Estas bombas y resulta ser que no me salían, algún chascarrillo que como emprendedora hayas vivido. La verdad, sí, el reto más han sido las bombas y llegar a la textura de este esfoliante, porque al principio sí era, no, no salía, no salía, fuimos modificando varias fórmulas, hasta que dijimos, por fin salió, pero te estoy hablando que esto pasó ya casi un año, después de que empezamos, pero sí, lo que fue el esfoliante, y estas bombas, sí han sido un reto, la verdad. Excelente. Oye, ¿y en dónde podemos encontrarte? Menciónale a toda la gente, ¿cuáles son tus redes sociales o cuál es tu contacto? Para que puedan, pues, ellos visitarte y contactarte, por supuesto, y hacer uso de estos productos. Claro que sí, nos encuentran en redes sociales como Shanat, en Facebook, en Insta, Shanat Cosmética Natural, y en WhatsApp también para distribuciones abiertas, y me den mensajito para darles un regalo al 3311-08-6300. Excelente. Oye, voy a tomar aquí este esfoliante en seco. ¿Cómo funciona un esfoliante en seco? Platícame. Este esfoliante en especial es una maravilla para las personitas que nos gusta consentirnos en la ducha. Y café. Exacto, este es para alguna relajación, vas al baño, te das un masejito, y con este esfoliante, este lo podemos utilizar en todo el cuerpo, o también lo podemos utilizar lo que es en los pies. Excelente. Guadalupe, pues, te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio de emprendedoras, y pues que siga creciendo tanto tu marca como hasta el momento. Te esperamos pronto, pero para hablar de otros temas, ¿te parece? Con muchísimo gusto, Lea, que nos inviten a que vamos a estar. Perfecto, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más. Gracias.